Adiós amor a la lucha La paz hermosa y el calor de la batalla arderá mi resbalosa Salta, lanza, lanza el brazo, buscaré la paz hermosa Y el calor de la batalla arderá mi resbalosa Adiós amor guerrillero, desde esta mañana soy Cuelga mi beso en tu boca y así sabrás dónde estoy Adiós amor guerrillero, desde esta mañana soy Cuelga mi beso en tu boca y así sabrás dónde estoy Alta, lanza, lanza el brazo, buscaré la paz hermosa Y el calor de la batalla arderá mi resbalosa Salta, lanza, lanza el brazo, buscaré la paz hermosa Y el calor de la batalla arderá mi resbalosa Que nunca manche la pampa de América ajena gente Que sea nuestro la tierra y el aire del continente Que nunca manche la pampa de América ajena gente Que sea nuestro la tierra y el aire del continente Alta, lanza, lanza el brazo, buscaré la paz hermosa Y el calor de la batalla arderá mi resbalosa Salta, lanza, lanza el brazo, buscaré la paz hermosa Y el calor de la batalla arderá mi resbalosa